Coso de esto dorado y no sea... Atá, 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 atí Si me di cuenta Ah, me quedé sin bala Por mierda... Ya, déjalo Ay, la me sigue Marta Déjalo arriba No sé, no tengo que pagar la gana No, no, va a chup Me take down ¿Ah? Muy bien Oh, es de bicho Oh, ok ¿Cómo fue? ¿Boosted qué? Ah, boosted... ¿Qué? ¿Eso es para...? ¿Eso es para...? ¿Eso es para... Por ejemplo, si recargas... Tienes como una barrita verde Cuando disparas Y si recargas en esa barrita verde Tienes una... Si cargas cuando se llena No, tienes... Si recargas cuando... Si recargas cuando las balas todavía están en esa barrita verde Este... Cuando vuelves a recargar, recargas más rápido y tienes un boost Y tienes... Y tienes... Más balas O sea, un boost de... Cuando la barrita verde está cargada Mira... No Dispara... Dispara y cuando llegues a la barrita verde Recarga Carga Y ahora tienes más balas... ¡Qué cool! Si ¡Damn! ¿Y para el hemlock también? Si, para el hemlock también Ey, esa está muy heavy Vamos para acá adentro ¡Eso está muy cool! Ay, no ¿Hay gente aquí? Si A ver, llégate A ver, llégate Le reventé la vida a uno ¿Qué vamos a hacer? Aquí, 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 aquí Reventada Mucho amigo Subar, subar Lo vamos a infelizar ¡Ay, caudio! Queda suavelo Lo puedes agregar y... Lo puedes agregar y... Y ganar más, man Como que le va a hacer un infelizar Loco Ey, está loco este tipo, eh Es como que mi... 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 Aquí es donde salió Kripto por primera vez, y todo el mundo ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡Vamos al portal! Espérate weón, estoy recogiendo luz de aquí. Como que aquí no hay nadie. Vamos. Estoy aquí en el portal esperándote weón, estoy aquí enfrente del portal. Coño, coño, ¿qué pasa con esta vaina? ¡Uy! Lagazo, lagazo. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, ya. Ok, ya está bien. WTF, weón. No sé, weón. Let's go. Uy, que los servidores de este juego me sorprenden cada día más. ¿Dónde vamos? Ahora no. Para la zona aún, tengo que ir para la zona. Ah, sí, para la zona. Vamos en el globo. ¿Qué coño es esto? Ah, son de las cabinas esas. No se me olvidaba que existía esa porcaria. Digo, ¿cuánto luz? ¡Ah, la puta! Uy, no sé si cambiamos a los porcos. Boa, Diego, en esta partida tú me estás haciendo demasiado poderoso. Me estás dando todo lo que necesito literalmente. Me consigues un cargador ampliado de energía y voy fino. Vamos. Voy a atrapiar esta vaina. Está bien. ¿Cómo así? Voy a atrapiar esta vaina. Voy a atrapiar esta vaina. A ver, ¿cuánto? Me ha atrapado. Me ha atrapado. Efectivamente. Uh, aquí hay otra azul. En este momento soy el ser más poderoso de la partida. La otra. ¿Quieres что? No? To be with the enemy. No, no. No va a atrapiar esta vaina. No, no va a atrapiar esta vaina. No vamos a atrapiar esta vaina. No, vamos a atrapiar. No, vamos a atrapiar esta vaina. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no pensaba que llegaba? No puches, oíste. Sí, están ahí. Vean que se peguen ahí entre ellos. Están ahí... Están ahí... Creo que ya están looteando. Sí, están looteando, se están gileando. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, estamos en dúo, verdad! ¡Oh, oh, oh! No, no puches a onda, déjame tirarme y lo hice. Vamos con mi ulti en la mano. Exacto, dale, 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 dale. Me reventó vivo hijo puta, ¿cómo así? La tejera, la tejera. Tiene mi ulti ya. Vamos. Aquí, tranqui, tranqui, tranqui. Hélate, hélate, hélate. Ya, ya, estoy listo. Loote, loote, loote. Hélate, hélate. ¡Abel! No tiene vida, no tiene vida. Dale, 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 que no tiene vida. Dale, que no tiene vida. Puchale. Oh, no. No, por favor. Esa no es. Ese no es, ese no es. Un Dicuiz, un Dicuiz. Ven por la espalda. ¡Taca, taca, taca! A ver, vamos a ir a uno. Corran, corran. Muerte, muerte, muerte. No estoy muerto, no estoy muerto. A ver, no, no, no. Dos segundos. No, no tiene vida, no tiene vida, no tiene vida, no tiene vida, no tiene vida. Pero no te agaches, bobón. Tiene demasiado run ahí. Aquí, aquí, aquí. ¿Tiene Big Shield? Eh, sí, tomo, tomo. Tomo. No tengo... Eh... No le llamo. Yo sí, yo sí, yo sí, relax. Abel. ¡No le llamo! Aquí, aquí, aquí. Dame, 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 dame. Abel, no. No, yo no tengo, dale. Te están pagando, te están pagando. Dale, dale, dale. Abel, a vigiliarme. Chiquita, bro. Abel. El. No me tiras la puerta, mamá. Tú eres un genio, hijoputa. Ahora sí, ahora ya está. Se va a... Se, se, se. Se, 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 se. Se, se, se. Se, se, se... Se, se, se. Tienes perdido. 3.30. Espera, te tomo como mínimo. Abel. No, Abel, ¿qué tu me ha detado? Adiós. Mira ahora aquí. Muerto. ¿Era el único? ¿Cuánto anda? Ni idea. No uso Light Mag. No sé yo. Mira tengo... Tengo pack para el legendario. Dame el pack para el otro. Toma el legendario. Yo tengo legendario ya. Vamos. No hay granada de munición, no sé yo. ¡Coño! De esta vaina necesito... ¿De qué? ¿La gramos? ¿De ganar llamo? Sí. Mira, déjeme... Yo también necesito eso. ¡Yo no puedo controlar aquí! Aquí está. Diablo. No, qué bueno. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Él! Por el túnel, por el túnel. ¡Coño! ¡Viene un sumami! Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. ¡Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Pongo trampa! Cuidado con eso de Watson. Cuidado. Tranquilo, lo pone... ¡Se la comen, se la comen, se la comen! ¡Se la comen, se la comen! ¿Le estás pegando con fuego? ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Ahí coño! Coño, te pegaste a la vaina esta. ¿Cómo es que murieron en la zona? ¡Están ahí, están ahí con el escudo! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Pfff! ¡No, no, no, no! ¡A ver, tranquilo! ¡Yo tengo ulti, tranquilo! ¡Ellos no sobreviven ya! ¡Mira, mira! ¡Roy, Roy, Roy, Roy! ¡Busto, portal! ¡Busto, portal! ¡A ver, está muertísimo! ¡No, no, no! ¡Se me ha hecho aquí! ¡Ay, creo que tiene el agua! ¡Voy, tarán! ¡Epa! ¿Qué ha ido? ¡El diablo! ¡Están peleando ya, están peleando ya! ¡A ver, espera, espera! ¡No, no! ¡Eso no me utiliza, verdad! ¡Púrate, huevón! ¡No quiero que... ¡Quiero hacer este party! ¡Coges granada, qué vaina! ¡Que tú no tienes, huevón! ¡Vamos! ¡Ay, no tengo munición! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Como es la madre, Juan Diego! ¡Ya quedan dos squads! ¡Coño, su madre, ya sé! ¿Puedo craftear? ¡Eso puede crecer! ¡Vivele! ¡Vivele por allá! ¡Vivele por allá! ¡A ver, espérate! ¡Viva el puñado! ¡Ven pa'ca, va pa'ca! Los S.T.A.N.E.S. El S.T.A.N.E.S. ¿Estamos? Un minuto más. Ellos tienen zona, nosotros no tenemos. Yo necesito crecer más. Juan Diego no me jodas. A ver. No estamos en zona igual. Y yo no tengo munición. Ahí ya estamos en zona. En ese difícil estamos en zona. Ellos nos escanearon de ahí. Let's go. Tengo, tengo dos Ichi, ya sabes? Mira que munición! Oye, o están ahí? O están por la torre esta? Vamos a... Vamos allá! Mira, 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 mira! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Diablo! Entra, entra, entra! Están arriba, están arriba, están arriba, están arriba No entran, están muertos como tengo ult Aquí, aquí, aquí Los escucho, los escucho Están arriba de nosotros No Vamos a hacer Nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, huevon? Ellos se van ahí por la zona No Qué malo tú eres, hijo puta No, 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 no No salgas, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí cazando, está ahí cazando ¡Sí! Ah, está aquí! Me dio todos los tiros Me dio todos los tiros a mí, hijo puta Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego Ahí está ahí, ahí está ahí cazando Le pide, le pide, le pide, le pide. Le quité el mesa el jugú, tiene jugú morado Le pide, le pide. Le pide. Le quité el mes el jugú, tiene jugú morado Le digo, le pide del pide. Le pide. Le pide el y le pide el jugú. Le pide el jugú, tiene jugú morado Ahí el perdí Ahí el, entra, viene, ahí viene, viene Ahí viene, ahí viene Entro ¡Bondo, pronto, pronto, pronto! Fantaísimo Mueve para acá. Mueve para acá. Mueve para acá. No, necesito liarme. Usa el jump pad. Está aquí. Me leo, me leo. Mueve para acá. Mueve para acá. El ulti no tiene vida. Ahí va el ulti. Aquí. Está aquí. Los dos no tienen vida aún. Si les puchea. Mientras que me cubro. No tiro nada. Ninguno de los dos tiene vida. Tira de nada, tira de nada. Pucheo, pucheo, pucheo. Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago. Subí, está arriba, está arriba. Toma. Toma. Qué coñazo. Diablo. Una engaña. ¿Dios mío? Qué cojo. Oye. Qué coñazo lo sé. Ay, la barrecha. Ayh, bueno. Esto es si tuve, Javi. ¿Qué le pasaba al Bloodhound? Era muy tonto ¿Tú viste? ¿Cómo que?